Una pieza que llama la atención es Iclea, un vestido de novia que perteneció a su abuela materna. En él, el pasado es futuro presente a través de hilos líneas. Los bordados en sepia recrean la genealogía del artista y penden hilos con las cartas de amor de sus abuelos que adornan tan emblemática pieza. Estaba intentando hacer una instalación, porque los trabajos son muy pequeños en esta sala de cartas y quería hacer algo más grande para encajar en el museo, que tiene grandes walls y ceilings. Así que este dibujo es todo embruido con todas las mujeres de mi familia, porque mi familia tiene muchas mujeres, tres generaciones de mujeres, así que he embruido las mujeres y todas las maravillas, así que hay algo de 10 maravillas en los dibujos. ¿Cuál es la relación entre las mujeres y las mujeres? ¿Cuál es la relación entre las mujeres y las mujeres? ¿Cuál es la relación entre las mujeres y las mujeres? Creo que en general, las mujeres son conectados por threads, invisible threads, y son más de forma más conectados emocionales, yo podría decir, o la relación entre las mujeres. Cuando piensas que hay niños y mamas, padres, todos tenemos relación con amigos y creo que esta exhibición trata de la figura humana como una persona, como un individuo, solutivo porque, Porque, esencialmente, estamos solos en este mundo, pero tenemos todos estos trastornos que nos conectan a otras personas, y se trata mucho con estas relaciones. Como dato, Bel Barcelos trabajó confeccionando vestuario para teatro y televisión. De visita a Mérida, Bel Barcelos tuvo la oportunidad de conocer el arte ancestral del bordado típico maya. ¿Qué es lo que veo en la ropa? ¿Qué es lo que veo en la ropa? Después de una década, entre hilos y líneas, tejiendo su propio tiempo, Bel trasciende los ciclos de la vida. Es muy bueno estar aquí y tener esta experiencia de traer el trabajo a un nuevo país. Y poder conocer las personas aquí. Porque creo que la experiencia de la arte, es una actividad muy solera porque lo hacemos en nuestro estudio. Y es bueno cuando el trabajo sale al público. Así que puedes ver la reacción. Y puedes tener de vuelta lo que te dices en la soledadía del estudio. Así que es el momento de intercambiar. Y es una experiencia muy rígida. Y es muy bueno que pueda venir aquí y tener algún contacto con esto. Creo que va a ser bueno. En el conjunto de trabajos aquí reunidos, Bel Barceloz nos presenta la vida, no por uno, sino por muchos hilos, transformando su poesía textil en tiempo táctil. A pesar del uso de la figura femenina, no creo que sea un trabajo femenino. Porque no uso ningún objetivo para lidar con cualquier aspecto específico de las mujeres. Lo veo como obras relacionadas conmigo. Por eso quizá expreso mejor con la imagen de las mujeres. Pero resulta en un trabajo muy femenino. Aunque combina muy fuertes sentimientos, muy fuertes imágenes. Es una experiencia muy fuertes. Es una experiencia muy fuertes. Gracias por ver el video